Hola, ¿cómo están? Gracias por venir otra vez a una de mis clases. El día de hoy voy a dar una lección acerca de los verbos. Los verbos son palabras que nos indican una acción. Todos los días nosotros, desde cuando levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos haciendo algo. Por ejemplo, beber, beber agua. Beber, la palabra beber es un verbo. Cuando nosotros tomamos agua o bebemos agua porque tenemos ver, tenemos sed. La palabra beber es una palabra de acción que es un verbo. Y a continuación les voy a dar una serie de palabras, una lista de palabras donde hay que son verbos. Por ejemplo, la palabra leer es un verbo. Léanlo conmigo. Leer. La palabra saltar. La palabra saltar es otro verbo. Léanlo conmigo. Saltar. La palabra dormir. Dormir. Limpiar. Limpiar. Limpiar es otro verbo. Voy a poner acá. La palabra bañar. La palabra bañar. Se llama verbo. Todas esas palabras que nos dicen que estamos haciendo algo se llaman verbos. La palabra cepillar. Díganlo conmigo. cepillar. La palabra siguiente va a ser lavar. Lavar. La palabra siguiente va a ser jugar, que también este es un verbo. Estamos haciendo algo. Es una palabra de acción. comer. Y por último, la palabra comer. Comer. Este es un verbo que también todos los días hacemos. Todos los días lo utilizamos. La palabra exacta. Entonces, yo voy a utilizar dos de esos verbos que son, vamos a volver a leer, comer, dormir, jugar, leer, cepillar, limpiar, bañar, lavar y saltar son verbos. Y si se fijan, estos verbos terminan en el, ar, ir. ¿Verdad? Siempre van a terminar con ar, con er y con ir. Y voy a escoger dos palabras, dos verbos de esta lista que les acabo de hacer para hacer una oración. Algo que yo hago en mi casa. Esta actividad la tienen en el tablero número 18. 18. Esta actividad dice, escriba algo que haces en tu casa. Yo algo que hago en mi casa todos los días, todos los días, o que tengo que constantemente hacer, o que hago los fines de semana, es que yo lavo mi ropa. Entonces voy a poner, yo voy a lavar mi ropa. Vamos a escribir esa oración y después vamos a encerrar en un círculo el verbo. Lo volvemos a repetir. Yo voy a hacer eso en mi casa. Ustedes en su casa van a, me van a escribir, de tener, tener la actividad del tablero, algo que ustedes hacen en su casa. Pero yo, es lo que yo voy a hacer y lo vamos a escribir aquí. Otra vez. Yo voy a lavar mi ropa. Seis palabras. ¿Cuántas rayitas tenemos que poner? Seis. Recuerden que esas rayas tienen que ser largas para que me queden las palabras. Y empiezo a escribir. Yo voy a lavar mi ropa. Tienen que ser largas y que estén bien separados para que quepan las palabras. Si ustedes la juntan, después no se va a entender. Vamos a ver cómo se escribe la palabra yo. Y recuerden, al empezar a escribir, se acuerdan que utilizamos, utilizamos la mayúscula o utilizamos la minúscula. ¿Qué es lo que utilizamos? Recuerden que esto lo tienen, lo pueden comentar con su mamá, con su papá, con sus hermanos. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros para empezar a escribir? Mayúsculas o minúsculas. A ver, dos, dos, un segundito. Usamos mayúsculas, exactamente. Y la palabra yo se escribe con esta, con la Y mayúscula. Fíjense cómo está escrita. Es de arriba para abajo, de arriba para abajo, ¿verdad? Y esta es la mayúscula. Y esta es la minúscula, mayúscula y minúscula. Entonces vamos a escribir con la mayúscula la palabra yo. Yo. Y luego voy a poner una O porque es la que estoy oyendo. Acuérdense que esta letra, esta letra suena yo y luego voy a poner la O. Yo. 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 Yo voy a utilizar la B. Vamos a ver qué tipo de verbo voy a usar. Ba, 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 bo, esta B. Bo, i. Esta y suena como la I. Bo, i. A. Lavar. Lavar tiene dos sílabas. Tiene la la y tiene la bar. La, bar. La, bar. Y la voy a juntar para escribirla. La, bar, mi, ropa. Ropa. Empiezo con una R. Acuérdense que cuando nosotros empezamos a escribir palabras con la R, nada más ponemos una R. ropa, ropa, ropa. Ya terminé. ¿Se acuerdan qué le vamos a poner ahí? ¿Qué le ponemos? Dispútenlo con su familia. ¿Qué le, por qué nos hace falta poner? Ah, pues nos falta ponerle puntitos. Y, me pongo mi puntito. Le pongo un dibujo que vaya de acuerdo con lo que acabo de escribir. Y lo vamos a leer. Yo voy a lavar mi ropa. Y a lo mejor le voy a poner una espalda aquí. ¿Verdad? Esta es una espalda. A lo mejor también voy a lavarme una blusa. Y ahí le ponemos la ropa. ¿Ok? Eso es lo que, esa es mi ropa. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en mi casa. Otra cosa que voy a hacer en mi casa es que yo voy a comer pollo el día de hoy. Vamos a escribir esa la oración. Y vamos a ver cuántas rayitas tenemos que poner. Yo voy a comer pollo. Son cinco rayitas. Lo volvemos a repetir. Yo voy a comer pollo. Son cinco rayitas largas. Yo voy a comer pollo. Le pongo mi puntito rojo que va al final. Le pongo mi punto. Yo empiezo a escribir. ¿Con qué empiezo a escribir? ¿Con mayúscula o con minúscula? Muy bien. Empiezo a escribir con mayúscula Y. La Y suena Y. Y. Seguimos con la vocal O. Porque oímos la O. Yo. Recuerden que cuando nosotros estamos escribiendo, escribimos los sonidos que estamos escribiendo. Y pensamos. Cuando nosotros pensamos, lo que pensamos, lo escribimos. ¿Verdad? Yo voy, está aquí, a comer. Comer. Vamos a ver qué letra voy a usar para usar la palabra comer. La C de conejo. Co, 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 me, comer, comer, comer. Esos son mis sonidos que voy a usar para escribir la palabra comer. Comer. Comer, 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 pollo, pollo. Dos sílabas para escribir pollo. Pollo. Y la Y, la Y de llave. Exactamente, vamos a utilizar esta. La de llave, llave. Ch, ch, ch. Pollo. 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 Ya tengo mi mayúscula, tengo mis espacios, tengo mi punto al final. Me falta ponerle el dibujo que va de acuerdo con la que ya está escribiendo. Le voy a poner una pata. Pollo. Ahí le pongo el pollo, ¿verdad? Entonces, vamos a, estamos viendo verbos. Voy a buscar y voy a poner en un círculo los verbos. Vamos a leer las oraciones que acabamos de hacer para buscar los verbos. Recordamos que los verbos son palabras que nos dicen, nos indican una acción. Entonces, vamos a leer. Yo voy a lavar mi ropa. Si yo digo que un verbo es una palabra de acción, como limpiar, como bañar, como comer, y terminan en abrir. Yo creo que la palabra verla, el verbo que está ahí en esa oración es lavar. Exactamente, ese es un verbo. Vamos a decir la palabra verbo, verbo o verbos. Aquí está. ¿Ok? Lo encerramos en un círculo porque ese es mi verbo. Ahora leemos la siguiente oración es lo que también voy a hacer en mi casa. Lo que yo estoy haciendo en mi casa es lo que le pedimos que hagan en la actividad 18. Yo voy a comer pollo. Vamos a buscar el verbo. Piensen, ¿cuál será el verbo? Otra vez, mi maestra me dijo que el verbo son palabras que nos indican una acción, como leer, como jugar, como cepillar, como bañar, como lavar, y terminan en ar, el, ir. Vamos a buscar. Yo voy a comer pollo. Comer, exactamente, comer es el verbo. Muy bien, encerramos en un círculo. Y esta es mi lección del día de hoy. Hacer mi lista de verbos. Escribir lo que hago en mi casa. Y esto es lo que yo hago en mi casa o lo que voy a hacer en mi casa. Está en la actividad 18 de su tablero. Háganme, si gusten, una lista de palabras con verbos. Y de ahí escogen dos verbos y me hacen dos oraciones y me las mandan por plazo yo. Y les agradezco mucho que estén en mi clase. Y nos vemos pronto. Feliz fin de semana. Hasta luego. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.